Aquí vamos a plantar una guadúa gigante, aquí el experto Luis la está plantando. Ya está más grande que usted Luis, la guadúa. Entonces lo importante es tener buen hueco ahí y pisarlo bien para que agarre luego. Y como hay una quebrada abajo, tiene bastante humedad de toda manera aquí en el Amazonas.